Una pala con mi nombre está buscando mi cabeza Será mejor morir o luchar en mi pobreza Me encuentro arrepentido, el amor o la cerveza un solo tiro Sin sufrir, sin tanta delicadeza Una pala con mi nombre está buscando mi cabeza Será mejor morir o luchar en mi pobreza Me encuentro arrepentido, el amor o la cerveza un solo tiro Sin sufrir, sin tanta delicadeza Una rosa a mi me llama que me atrapa con su olor No veo los matices, no sé cuál es su color Solo recuerdo los problemas y en recuerdo su sabor Solo recuerdo sus mentiras y mensajes de su amor Un fantasma en mi ventana diciéndome que te siga el corazón Está dañado, atravesado con tu espina Te corté de tu jardín de una forma clandestina Soy parte de otra flor que se vende allá en la esquina Una maceta bien cuidada, está moldeada tu figura De tanto que te cuidé, hasta perdí mi cordura De tanto que lo intenté, no aprendí de agricultura Una abeja está a tu lado y yo no entiendo apicultura Eras la flor más bella de mi jardín Llega el momento de cambiar por un jazmín No es esperar si en enero por abril Tu olor no se compara y es más fuerte el perejil Eras la flor más bella de mi jardín Llega el momento de cambiar por un jazmín No es esperar si en enero por abril Tu olor no se compara y es más fuerte el perejil Una bala con mi nombre está buscando mi cabeza Será mejor morir o luchar en mi pobreza Me encuentro arrepentido, el amor o la cerveza Un solo tiro sin sufrir, sin tanta delicadeza Una bala con mi nombre está buscando mi cabeza Será mejor morir o luchar en mi pobreza Me encuentro arrepentido, el amor o la cerveza Un solo tiro sin sufrir, sin tanta delicadeza Una flor machita por invasión de una plaga Mucho picho te acompaña y ahora te sientes la mala Entre más bonita por más manos se resbala Recuerda nadie quiere una planta muy tocada Ya no va a estar bonita, ni con la mejor boda Nadie la va a querer cuando se ponga de moda Vas a regresar y pensar en una boda Pero cuando regreses voy a estar en otra alcoba Llegó el momento, voy a quitar tu raíz Poner una mejor, una que me ponga gris O será mejor que me vaya con la gris Que pase lo que pase, pero que pase en París Una bala con mi nombre está buscando mi cabeza Será mejor morir o luchar en mi pobreza Me encuentro arrepentido, el amor o la cerveza Un solo tiro sin sufrir, sin tanta delicadeza Una bala con mi nombre está buscando mi cabeza Será mejor morir o luchar en mi pobreza Me encuentro arrepentido, el amor o la cerveza Un solo tiro sin sufrir, sin tanta delicadeza Un solo tiro sin sufrir, sin estasenin Entre el ministerio sin sufrir Me oo me daño Gracias por ver el video.